Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Seguimos aquí en Español. Esta es la tercera rutina para recuperar tu movilidad. Recuerden que es súper importante que lo hagan varias veces en la semana. Así va a ser más fácil que recuperen y más pronto. Entonces, acuérdense, pueden hacerlo dos, tres, cuatro veces diarias si quieren. Bien, vamos a empezar. Recuerden que mi nombre es Fabi y bienvenidos a Cycle Body Studio. Vamos a empezar parados. Mantén la misma abertura de los pies que las caderas. Inhalamos, levantamos los brazos, palmas hacia arriba. Exhalamos, palmas hacia abajo. Inhalamos, arriba. Exhalamos, hacia abajo. Inhalamos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos, inhalamos y exhalamos. Una más, inhalamos y exhalamos. Una, mueve las manos al pecho. Vamos a girar hacia los lados, pero tratamos de que cuando movemos, no movamos las caderas ni las rodillas. Nada más el torso. Las manos juntas, las apretamos poquito y respiramos. Inhalamos, exhalamos, vamos hacia la derecha. Inhalamos, regresamos sin mover las caderas. Nada más el torso hacia la izquierda. Otra vez, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Una más, solo para calentar. Exhalamos, el centro, el otro lado. Inhalamos, regresamos, manos abajo. Movemos las manos hacia atrás. Agarramos las manos, los dedos y estiramos el pecho aquí. Tomamos una respiración. Inhalamos, exhalamos. Dejamos las manos caer. Vamos hacia abajo. Inhalamos, exhalamos. Vamos con la spine roll o todo hacia abajo. Doblamos las rodillas para no tener dolor ni jalar los músculos. Inhalamos abajo. Exhalamos todo hacia arriba. Muy bien. Levantamos los brazos, los movemos atrás de la cabeza. Abrimos los codos. Levantamos el pecho un poquito. Arqueamos nuestra espalda sin forzar. Una respiración. Inhalamos. Exhalamos. Regresamos. Las manos hacia abajo. Inhalamos. Exhalamos. Todo hacia abajo. Las manos en el piso. Nos movemos la pierna izquierda hacia atrás. Es importante que esta nos quede abajo del tobillo. Entonces podemos moverla de atrás hasta donde queramos con los deditos en el piso. Y aquí podemos tener nuestros dedos, las tres yemas de los dedos. Para que no sea más cómodo, traten de mover esta más atrás. Entonces la pelvis se va más abajo y pueden alcanzar el piso. Levantamos el pecho y respiramos aquí por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Ahora vamos a regresarnos hacia adelante. Eso nos va a dar más movilidad en las piernas. Entonces de aquí levantamos la pierna de adelante. Estiramos poquita la del frente y doblamos la de atrás para impulsarnos. Pulsarnos y mover la pierna hacia adelante. Inhalamos aquí. Exhalamos. Nos venimos todo hacia arriba. Muy bien. Hacemos los hombros para atrás. Inhalamos. Exhalamos hacia abajo. Spine roll. Y a manitas al frente. Y a manitas al frente. La otra pierna va para atrás. Hasta más no podamos. La rodilla abajo del hombro. Levantamos el pecho. Estiramos la espalda. Por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Ahora hacemos lo mismo. Levantamos la pierna de adelante. Estiramos un poquito la del frente. Y doblamos la de atrás para impulsarnos. Y hacia adelante. Inhalamos aquí. Y exhalamos. Nos venimos todo, 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 todo hacia arriba. Otra vez las manos se levantan. Manos atrás de la cabeza. Levanta el pecho. Arqueando sin forzar. Una respiración. Inhalamos. Exhalamos. Regresamos. Hacia abajo las manos. Inhalamos. Exhalamos hacia abajo. Muy bien. Nada de aquí. Levantamos el pecho. Otra vez nos vamos con la pierna izquierda. Esta vez vamos a poner nuestros puños en el piso. La rodilla del frente arriba del tobillo. Levantamos la pierna, la rodilla de atrás. Y aquí estiramos la pierna. Por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Hacemos lo mismo. Mistramos un poquito la del frente. Doblamos la de atrás para impulsarnos. Hacia adelante. Inhalamos. Exhalamos. Todo hacia arriba. Dejamos las manos abajo. Movemos los hombros para atrás. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez vamos hacia abajo. Inhalamos. Estira la espalda. La otra pierna hacia atrás. Estamos haciendo este constante movimiento para que podamos tener esa flexibilidad. Porque a veces nos cuesta trabajo eso. De pasar de atrás para adelante las piernas. Puños en el piso. Levantamos la pierna de atrás. Estiramos por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y una más. Hacemos lo mismo. Las llamas en el piso. Doblamos. Impulsamos. Hacia adelante. Doblamos las rodillas para no forzar. Inhalamos. Exhalamos. Todo hacia arriba. Muy bien. Las manos atrás de la cadera. Codos hacia adentro. Y levantamos el pecho. Para arquear sin forzar. Tomamos una respiración. Inhalamos. Exhalamos. Regresamos. Inhalamos. Exhalamos. Hacia abajo otra vez. Movemos las manitas hacia el frente. Esta vez vamos a mover el pie derecho atrás. Doblamos la rodilla. Y vamos a hacer como si pulsáramos hacia arriba la pierna. Por diez. Esta la podemos doblar porque recuerden que ahorita estamos desarrollando movilidad. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Otra piernita. Y vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Dejamos la piernita caer. Inhalamos. Exhalamos. Regresamos. Mantenemos los brazos abajo. Para hacer los hombros hacia atrás. Y abrimos el pecho. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez para abajo. Manitas otra vez al frente. Movemos el pie derecho atrás. Y luego el izquierdo. Nos quedamos en la posición de las cuatro patas. Recuerda tu dedo índice hacia el frente. Y los demás como agarrando el piso. Para que no dejes que el peso se colapse en tus muñecas. Vamos al gato y la vaca. Inhalamos el gato. Curveamos la espalda. Exhalamos la vaca. Arqueamos la vaca. Inhalamos. Curveamos la espalda y la espina. Exhalamos. Arqueamos. Lo contrario. Y otras dos. Inhalamos. Y exhalamos. Una más. Y exhalamos. Regresamos a la posición inicial. Ahora vamos a hacer un paso con la pierna derecha. Recuerden aquí. Es importante que si no podemos llegar con un movimiento. Podemos agarrar la pierna y moverla. Aquí vamos a poner las yemas de los dedos en el piso. Podemos resbalar más la pierna de atrás. Pueden poner los dedos si quieren. Y vamos a hacer un pequeño balanceo hacia atrás. Y flexionamos el pie de adelante. Recuerden que no tenemos que tener dolor en el estiramiento. No importa si no estira completamente. Y vamos hacia adelante. Hacia atrás. Vamos por nueve. Y atrás. Hasta donde podamos ir. Y si es poquito. Poquito. Ok. Vamos por seis. Adelante. Por cinco. Adelante. Por cuatro. Adelante. Por tres. Adelante. Por dos. Adelante. Por uno. Adelante. Ahora vamos a mover este piecito hacia atrás. Y lo vamos a cambiar. Si no podemos llegar con un movimiento. Nos ayudamos con la mano. Para eso es esta rutina. Para que tengamos más movilidad de mover esa pierna sin necesidad de ayudarnos con la mano. ¿Están listos? Ya que pueden poner sus puños si quieren o sus deditos. Y vamos para atrás. Para adelante. Vamos por nueve. Mantén la respiración profunda. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno más. Muy bien Regresamos esta pierna para atrás Aquí vamos a irnos a la posición del perro Estiramos una pierna, la otra y nos empujamos hacia atrás Podemos tener las rodillas dobladas si tenemos mucha tensión Vamos a hacer, inhalamos, levantamos los talones Hasta los deditos y exhalamos hacia abajo Y vamos, inhalamos hacia arriba, talones arriba, exhalamos Vamos por dos, exhalamos, una más y exhalamos Lentamente bajamos las rodillas, vamos a la del camello Pueden tener los dedos flexionados o los puntean hacia atrás Lo que ustedes se sientan más cómodos, yo ahorita me siento más cómoda así Ahora vamos a mover las manos atrás de la cadera Levantamos el pecho, arqueamos Los codos hacia adentro Si pueden alcanzar sus tobillos, fantástico Si no, no forzamos Y esperamos aquí por cuatro Inhalamos Exhalamos Por dos, por tres, exhalamos Por dos, exhalamos Y una más Nos recuperamos Los pies apuntando hacia atrás Y vamos a la posición del niño Nos sentamos hasta más donde podamos en nuestros talones Si no, se puede hasta donde podamos Y movemos las manos al piso Y aquí descansamos Empujando nuestras caderas hacia los talones Respiramos por cuatro Tres Dos Y una más Muy bien Regresamos Ahora nos vamos Vamos a repetir este movimiento Entonces levantamos la pierna Y la traemos hacia adelante Y luego Fuerza para mover el pie hacia adentro Pero si no, podemos usar nuestra mano De aquí hasta donde lleguemos Y luego usamos nuestra mano Deslizamos la otra pierna Hasta donde puedas Mueve esta pierna cerca del pie Y la otra Atrás de la espalda Hasta donde puedas Llegar con tus deditos Y giramos hacia la derecha Cuidado que esta rodilla no se vaya hacia el lado Entonces presiona con el dedo chiquito Con el dedo gordo, perdón Para que tengas estabilidad Y aquí Hacemos grande nuestra espalda La estiramos Por cuatro Tres Exhalamos Por dos Y una más Muy bien Volvemos otra vez aquí Y deslizamos nuestro pie Tenemos que usar La fuerza de la pierna Y del abdomen Vamos con la otra pierna Ok Entonces La hacemos hacia adelante Desliza la otra Mueve tu mano derecha Cerca del pie La mano izquierda Atrás Los deditos alcanzan Hasta donde más podamos Giramos hacia la izquierda Que quedamos presionando Con el dedo gordo El piso Para que la rodilla no se abra Y aquí estamos con cuatro Inhalamos Exhalamos Por tres Exhalamos Por dos Exhalamos Y una más Y una más Relajamos Y volvemos esta pierna Para atrás Otra vez entre nuestros deditos Aquí Y nos levantamos Otra vez el camello Para terminar Manos atrás Levantamos Y esperamos Y esperamos aquí Por cuatro Y tres Dos Y una más Y nos vamos otra vez A la del niño Nos sentamos hacia atrás Hasta donde más podamos Llevar nuestras Nuestras Trasero A los talones Y aquí Movemos las manos Juntas Doblamos las manos Y movemos Las manos Atrás de la cabeza Respiramos Por cuatro Tres Dos Y una más Y nos regresamos Otra vez A la posición De cuatro patas Otra vez El dedo índice Hacia adelante Estirado Hacia adelante Lo apuntamos Hacia adelante Los dedos en el piso Levantamos Hasta la posición Del perro Inhalamos Levantamos Los talones Exhalamos Hacia abajo Vamos por tres Sin dolor Sin forzar Dos Y una más Caminamos Hacia adelante Y vamos a Forzar ¿Cómo se dice esto? Torción Hacia adelante Por ven Inhalamos Aquí Agarramos Nuestros coditos Estiramos Nuestros coditos Hacia el piso Estamos Por cuatro Tres Tres Doblamos Doblamos las rodillas Distancia Distancia Caderas Rodillas Y pies Inhalamos Manos arriba Agarramos Nuestros codos Nos estiramos Hacia el lado Derecho Flexión de la espalda Regresamos Otro lado Se siente bien Una vez más Pero cambiamos Los brazos Y hacia la derecha Y regresamos Hacia la izquierda Uy Se siente bien Bajamos los brazos Y vamos a hacer Las últimas respiraciones Como lo hicimos al principio Inhalamos Hacia arriba Exhalamos Hacia abajo Inhalamos Hacia arriba Exhalamos Exhalamos Una más Exhalamos Gracias por acompañarme Recuerden que me pueden ayudar Poniendo un like Dejando un comentario O un emoji Y pueden compartirlo Con sus amistades Con quien ustedes quieran Y también recuerden Que me pueden seguir En Instagram Como Sacred Body Studio Thank you Y nos vemos En el próximo video